Por todos los medios se reclama por los partidos, no importa si tienen o no la certificación de las firmas. A más partidos, más democracia. Pero, ¿qué decían antes? Enero 1988. Diario El Comercio. Los ciudadanos, eso sí, se han visto aturdidos y hasta confundidos por la proliferación de candidaturas que es producto de una ley que mantiene un inadecuado régimen de partidos políticos. Enero 1992. La política. Un mal sin remedio. El pequeño Ecuador con 10 millones de habitantes bate el récord en América Latina al tener 17 partidos políticos. Ese mismo mes y ese mismo año, Diario El Comercio. Con sorprendente facilidad se deambula por el espectro político conformado por una creciente masificación de partidos que, en muchos casos, solo responden a conveniencias personales o de grupos. Replanteo de la democracia se pedía en febrero de 1992. La multiplicación de candidatos por 15 o 16 partidos políticos para miles de dignidades demuestran a las claras que la democracia, tal como se la entiende en nuestro medio, no funciona y necesita ser replanteada. Enero 1996. Si se reflexiona con profundidad, habría que sugerir la desaparición de tanta tienda política. O sea que, hasta antes de este gobierno, se pedía a gritos un replanteo de la democracia. Pero ahora, en cambio, se escribe que estamos a las puertas de un proceso electoral sin partidos políticos. A más partidos políticos, ¿más democracia? La prensa mercantilista. ¡Cuánta doble moral!